Una mula trató de pasarlo por el aeropuerto Solo alguien no había algo tan puro El único era Ismael Lerner Pero si yo misma vi cuando Coyote mató a Lerner en el operativo Sandra, necesito que mañana a las 700 horas nos expongas una estrategia para infiltrar tanto al piloto como al banquero No sé que Laura, la reina del banco Esa Lo que vamos a hacer es utilizar la antigua fachada de Sebastián para infiltrarlo en la vida del banquero Simón Vinos No veía que se me contino No voy a decir algo bien clarito para que no se olvide La voy a buscar Y la voy a matar ¿Sabe qué siento por usted, Ismael? Asco Ya con 10 años de asco Nosotros hemos venido aquí a hacer la revolución Tu papá y yo nos queremos Pero sobre todo los queremos a ustedes Pero a veces es mejor que cada quien esté por su lado Tu papá tiene otros planes, mi amor Tú tienes tu proyecto, Hugo Y tu vida no está conmigo ¿Tú lo sabes? Fue lindo lo que tuvimos Pero fue Pasó Yo te perdón, Kika Yo te perdón, Kika Coño Yo te perdón, Kika Corte Algo Y Yo te perdón, Kika